Nano Top, producción audiovisual. Ya no puedo más, tú me haces falta, vuelve conmigo, alma de mi alma, vidita mía. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Mándame, cielo, tráigame en tierra, llévame, Cristo, si no vuelve más. Y ya podrás tener el mundo entero. Y entre tus brazos toda la dicha de otro cariño mejor que el mío. Pero ya verás que todo me acabas. Y al verte sola como hoy me siento siempre a ser mío. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Mándame, cielo, tráigame en tierra, llévame, Cristo, si no vuelve más. Pleno Acústico